El mes de agosto ha dejado unas cifras de récord en cuanto a visitantes se refiere. Estos datos se desprenden de los números de la empresa Urbaser, que es la encargada de gestionar el tratamiento de los residuos procedentes de nuestro municipio. El Ayuntamiento de Manilva ha obtenido los datos de la planta encargada del tratamiento de residuos municipales en Casares, gestionada por la empresa Urbaser, que vuelve a demostrar que este verano el término de Manilva ha contado con un volumen de población aún mayor que el año pasado. Esta conclusión, obtenida por la valoración y cuantificación de la recogida de basura en el mes de agosto, tiene una fiabilidad notable, teniendo como referencia el pasado mes de julio, con un total de 1.121.100 toneladas recogidas, aumentado en agosto a 1.204.700 toneladas. Según comentó la edil de limpieza, Paqui López, como es habitual, la población de nuestro municipio se triplica en la época estival. Esto supone tener que redoblar el servicio de limpieza y dedicar más tiempo y esfuerzo en las labores planificadas. Según López, continuarán con el afán de mejorar en todo lo posible, ya que esta es una delegación que no se puede permitir bajar la intensidad.